Un saludo especial al Centro Universitario en Choluteca, ya que desarrollará el segundo encuentro de graduados. Nosotros creemos que es una actividad sumamente importante para darle el seguimiento debido a todos los que se han graduado en la máxima casa de estudios. Aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los graduados de nuestra alma mater, los graduados en diferentes carreras, para poder acompañar la actividad que se desarrollará en el Centro de Choluteca.